Música Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos de nuevo a otro video de su canal Nuestras Plantas con Rulas Recuerden yo soy Rulas El dia de hoy aparte de que les hago como siempre la invitacion de que se suscriban al canal Quiero agradecer a todas aquellas personas que ya estan suscritas y que estan compartiendo los videos en sus redes sociales Porque de esta forma nuestra comunidad crece y podemos llegar a mas personas que como nosotros les gustan las plantas El dia de hoy les traigo una planta que a mi personalmente me gusta mucho No se ustedes pero a mi las enredaderas me parecen unas plantas bastante bonitas En este caso esta es una de las plantas o de enredaderas mas faciles de cultivar Es un Antigonon Leptopus Nosotros la conocemos mayormente como enredadera de San Miguelito Una de las curiosidades de esta enredadera es que es originaria de México y Sudamérica Centroamérica tambien Pero en muchas de las partes crece silvestre Aquí en muchos estados crece silvestrada Ahora otro de los detalles que quiero comentarles Es una enredadera bastante, bastante bonita, bastante resistente Y sobre todo, por ejemplo, otras de las enredaderas de flor que comúnmente tenemos Tienden a ser a veces como las hipomias que tienden a ser anuales Esta no Esta tiene una particularidad Es decir, en la parte baja Tiene, en la raíz, tiene como una jícama Y en invierno, entra en un periodo de reposo Empieza a secarse Después de la floración Y lo que hacemos es que cortamos todos los Nuestros tallos delgaditos que son tan volubles que se van enredando Y dejamos con un poquito menos de riego Esa raíz tuberosa o gruesa Y lo que pasa es que al siguiente año En primavera va a empezar a rebrotar Y va a empezar a rebrotar Entre mas años tenga y mas fuerte este Va a rebrotar con mas fuerza Por ejemplo, esta que ven aquí a mi espalda Tiene aproximadamente unos 3 años que la sembré Lo que si les comento es de que cuando uno la siembra Obviamente la siembra por semilla Pero cuando uno la siembra El primer año en lo que establece esa raíz Es una planta un poquito más delicada Sobre todo si la tenemos en maceta Es un poco delicada a la falta de agua Recuerden que si las tenemos en piso Pues obviamente la planta prácticamente se va a cuidar sola Y año tras año nos regalará Esas enormes hojas que tiene Esos ramos de esas flores Rosas tan bonitas, tan llamativas Por ejemplo, otra de las cosas que me gusta mucho de ella Cuando nosotros las sembramos Que las podemos sembrar a principios de primavera Requiere una tierra Puede ser una tierra bastante rica Pero también cuando están en piso Aceptan tierras un poco más pobres Lo que sí es importante Es de que tenemos que tenerla regada No encharcada Sobre todo si la tenemos como en este caso en maceta No encharcarlas Porque se empieza a pudrir la raíz Luego empezará a crecer muy vigorosa Nosotros tenemos que irla hallando Esta está aquí en una esquina de mi casa Su casa Y cubre una parte de aquí Como una pequeña escuadra Ahora otra de las cosas que quiero comentarles Es acerca del abono Puedes ponerle humus de lumbriz Puedes ponerle abono líquido Puedes ponerle granulado para floración Que también lo agradece bastante Y luego El periodo de floración Empieza aproximadamente como en abril Aquí estamos ahorita A mediados de octubre Y miren Sigue floreciendo bastante Y obviamente Que llegado el invierno Va a empezar a secarse Pero es el momento De recoger las semillas A medida que las flores Van siendo fecundadas por las abejas Se van polinizando Es a la medida que nosotros Vamos a empezar a ver Que se forman unas bolitas Cubiertas con unos poquitos de pétalo Las vamos a juntar Cuando ya estén seca Que esté seca la ramita que las tiene Las vamos a guardar Para poder plantarlas el año que sigue Si la tenemos en el piso Y no le damos ese cuidado Pues obviamente que lo más seguro Es que caigan semillas Y se siembren solas Para el año siguiente Otra de las cosas Que quería comentarles Es de que Su floración Es Aparte que es muy muy espectacular Es una de esas flores Que atrae muchísimos polinizadores Y eso Recuerden que es bien importante Siempre estamos diciendo Es que Hay que cuidar eso Hay que cuidar el otro Bueno ¿Qué hacemos? ¿No? Para cuidar Esa es una de las plantas Que va a permitir Que las abejas Se alimenten mejor Es una de las favoritas De las abejas Y recuerden esto Me dicen Raúl No te hagas miedo Con las abejas ¿No? Yo puedo estar aquí Hablando con ustedes Y puedo ver abejas aquí Yo en lo mío Ellas en lo suyo Y no nos vamos a molestar Entonces Perdámosles el miedo A veces el miedo Es por cosas que desconocemos Más que nada Amigos Pues yo creo que Por el momento es todo Las recomendaciones generales Ya saben Sembrarlas Si quieres Si no tienes una Consigue semillas Las siembras en En primavera Cuida que se mantenga húmeda Abónala Y poco a poco En invierno Recuerda que se va a secar Quitan lo seco Dejan las ramas más gruesas Porque de ahí también Van a empezar a brotar Nuevas guías Y poco a poco Irás teniendo Año tras año Una enredadera De San Miguelito Cada vez más fuerte Cada vez más bonita Que cada vez te va a florecer más Amigos Amigos Por el momento es todo Les mando un fuerte Fuerte abrazo Hasta donde quiera que estén Cuídense mucho Recuerden que estamos otra vez En En contingencia Hay que mantenernos Sanos Hay que mantenernos unidos Hay que mantenernos positivos Y nos vemos por aquí Luego En otro video De su canal Nuestras plantas con rulas Recuerda Yo soy Rulas Me encanta platicar contigo Te mando un fuerte abrazo Hasta donde estés Hasta luego Te mando un fuerte abrazo ¡Gracias!